Música Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y espero se les estén pasando super genial hoy en ese gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo expresa acerca de Free Fire Y bueno aclarando algunas cosas Este video lo estoy grabando a las 7pm hace 30 minutos Publique un video en Youtube obviamente Y pues dije ahí en el video en los comentarios y en el video también Que iba a decir mañana, o sea mañana día viernes 21 de febrero Que una noticia demasiado bomba Bomba en el aspecto que pues está demasiado triste, demasiado deprimida O sea en serio Gente pónganse cómodos Bueno esto lo aclaro porque o sea dije mañana pero lo estoy grabando hoy 20 No sé si pueda subirlo hoy 20 Trataré todo lo posible A lo mejor lo están viendo día 20 a lo mejor A los 8 o 9 de pm pero otra tarea de hacerlo posible para publicarlo el día de hoy Y pues si un suscriptor muy fiel, demasiado fiel Hasta el momento lleva el top 1, aquí me marca que es el que anda más crack por así decirlo Pero bueno pues me pidió oye mejorarlo y bueno pues vamos a ver si puedo hacerlo y pues aquí está Eh pues si lamentablemente gente Lamentablemente se nos va Se nos va gente el mapa purgatorio gente Lo están viendo aquí con pruebas en una imagen Y sé que muchos dirán que ay no que es photoshop Que solo quieres ganar visitas Que nada y que lo que quieran inventar los típicos haters Que aquí en el canal se han visto Como tres personas que han tirado hate al canal Pero pues no me afecta Eh no gente esto es data oficial por parte de los moderadores de Garena Indonesia y Brasil Eh que es donde llega la información primero pues a esas regiones Y pues si gente lamentablemente se nos va el mapa de purgatorio Y pues muchos dirán porque se va el mapa David Porque bueno en esta nueva actualización es cuando ya lo van a quitar Simplemente porque Porque va a entrar el nuevo mapa el Kalahari Ya va a entrar completo ya completito Pues si entraría el mapa Kalahari como les he dicho Ya tuve que hacer una pausa de emergencia gente Eh pero bueno pues si es por eso Y pues más que nada porque las características Eh pues la característica digamos que principal del videojuego Free Fire Es que pues lo puede soportar una gama baja Obviamente una gama media y alta Pero es la característica principal de que lo puede soportar una gama baja E incluso muy baja obviamente Y pues por eso es esto Garena Para que como ambos mapas pesarían mucho porque son enormes Imagínense todo lo que contendría Pues por eso quitarían purgatorio Pues no me gusta No me gusta la noticia Eh porque pues no es necesario O sea tanto mugrero que tienen aquí Que te ocupa espacio como para que quiten eso Pero bueno pues simplemente Garena intenta innovar La comunidad cuando ya se haga esto más viral Pues se van a ir en protesta Porque o sea todos queríamos un mapa nuevo Pero no que nos quitaran un mapa O sea que es eso de que un alma por un alma diría Thanos Eh pues no gente O sea Garena esto no se hace de verdad Eh pero pues ni modo gente Pues hay que esperar Espero y Garena cambie de decisión Esto repito lo estoy grabando el día 20 Muy probablemente a lo mejor Bueno no muy probablemente a lo mejor mañana O ahorita lo pueden cambiar Que siempre no que van a ser los tres mapas Que pues estaría bien que fueran los tres mapas Para que tenga más variedad de elección de mapas ¿No? Pero bueno pues pasamos a otra noticia Y es sobre esto que se ha filtrado Eh son nuevos items Uno saldría en un nuevo modo de juego Y el otro sería Si el de abajo de la imagen es de un nuevo modo de juego Y el de arriba es como una máscara Ese todavía no se filtra muy bien Que de que serviría y todo eso Y bueno pasamos a eso Que son unas skins La cual se hablan que serían Eh gratuitas Eh se decían primero que serían de paz elite Y luego que no Pues ahora que se hablan de De paz elite No serían Serían de otra cosa Que aún no se sabe muy bien que Pero creo que sería relacionada A un evento de zombies Que llegaría Con el paso de las semanas O incluso meses Pero bueno chicos Esta sería toda la data oficial Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Y bueno pues poco más Espero les haya gustado Este video informativo express Suscribanse Den like Compártanlo con sus amigos Y like Para más Gracias por ver chicos Los quiero demasiado Nos vemos en el siguiente video Amigos Yo soy David Bye Hecho yo para ganarme este despacio Es que no lo sé Quiero una explicación ¡Suscríbete al canal!